Bosque Seco de Unimagdalena, beneficio ecosistémico para Santa Marta. Fortalecer el campus de la Universidad del Magdalena para convertirla en un referente de sostenibilidad ha sido uno de los proyectos que se ha gestado durante el Plan de Gobierno 2016-2020, liderado por el rector Pablo Vera Salazar. El proyecto Aula Viva, que se desarrolla en el Bosque Seco del Alma Mater, ha sido uno de los frutos de ese esfuerzo. Hay un mensaje muy grande que se encuentra a la entrada del Parque Teirona y dice esta área, este parque y en este caso este bosque es de todos. Algunos ya se fueron, otros estamos acá, pero la gran mayoría aún no ha nacido. Nos fomenta concientización a nosotros como tal, o sea como lo decía anteriormente, poder cuidar ese tipo de especies que tenemos acá y que también vamos a encontrar en todo el territorio nacional y pues es fomentar el cuidado en general. A través de esta aula práctica dirigida por la Facultad de Ciencias Básicas, la universidad abre sus puertas a miembros de la comunidad académica, colegios y entidades de la ciudad y el departamento para que disfruten de visitas de reconocimiento, desarrollen prácticas de investigación y fortalezcan sus conocimientos en el tema ecológico, al tiempo que conozcan la importancia que tienen los bosques urbanos. El recorrido en el bosque seco nos ha servido de gran experiencia para nuestra carrera de administración hotelaria y turística para conocer las distintas especies que hay, que existen, los distintos tipos de bosques que se pueden encontrar aquí en Colombia, en la región del Magdalena. Esta comunidad natural que está aquí es algo que realmente a todos nos debería interesar, porque es nuestro planeta y muchos en la universidad, por lo menos yo, no tenía conocimiento de que este bosque seco tenía tanta vida, tenía tantas cosas que nos puede mostrar. A través de la experiencia del bosque seco, Unimagdalena enfatiza en la importancia de que la comunidad universitaria y magdalenense conozcan estos ecosistemas, cuiden estos espacios y velen para que se mantengan a lo largo del tiempo, porque son los que permiten que la ciudad tenga aire limpio y conserve un número de especies significativas que se encuentran en peligro de extinción.